¡Ay! Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Bueno, esa mujer del futuro, llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? A ver, esta mujer del futuro sabe que abre su corazón para dar lo que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos unos talentos, tenemos sueños, tenemos ideas, tenemos visiones, pero nosotros no las damos, no las entregamos, que esa es la tarea que tenemos que hacer porque tenemos el corazón de piedra. Entonces vamos a quitar ese corazón de piedra, vamos a sanar ese corazón y vamos a empezar a dar lo que Dios nos ha dado, esos talentos. Entonces ese va a ser el tema de hoy. No encuentro. ¿Qué se hizo? Estoy por aquí buscando algo. Mira. Ah, ya, ya lo encuentro. Bueno, por aquí les estoy colocando el link para que entre. Es que andaba, andaba, se nota que me estoy tinturando, pero no hay excusas para la mujer del futuro. Bueno, una de las cosas es que no hay excusas y precisamente de eso se trata, de que no hay excusas. Ay, bendito. No hay excusas, no hay excusas. Hola Raquel, ¿cómo estás? Raquel Aldana, ¿cómo está Raquel? ¿Cómo estás? Hola Luisa. A ver, ¿cómo están muchachas? Hola, Jesús, David, ¿cómo estás? Aquí con la mujer del futuro, que esa mujer no tiene excusas para hacer lo que tiene que hacer. La mujer del futuro. Bueno, no. Qué pena con ustedes, pero es que estoy aquí pasando esto. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí empezando este día, bregando. Pero es que no encuentro. Vamos a abrir nuestro corazón. Vea, mire. Ay, señor. Pero ¿por qué no me da esto? Compartir. Ok. Dios mío. Eso que es como... Estoy haciendo el video, papá. Ah, bueno, mía, bueno. Entonces le hablo y yo me quedo callado. Bueno. Ok. Esto es todo un enredo que tengo aquí. Bueno. Vamos a empezar a hablar. Arriesgate y comienza a abrir tu corazón y a dar lo que Dios te ha dado. Buenos días, Jesús. David, qué gusto saludarte. Arriesgate y comienza a abrir tu corazón y a dar lo que Dios te ha dado. Este es el libro que estamos leyendo. Vuelvo, insisto. El libro lo puedes conseguir en versión papel. Puedes conseguirlo en Amazon. O me puedes mandar un mensaje y decirme, Marimelda, mándeme el libro autografiado, que yo lo quiero. Estamos trabajando y estamos en la página número 36. Y voy a leer lo que vamos a trabajar esta semana. Vamos a seguir la guía de tu corazón. A ver, ¿quién de ustedes quiere abrir ese corazón de piedra? Yo quiero abrir este corazón de piedra que ha sido necesario para todo el sufrimiento y para todo el dolor. Pero yo hoy quiero abrir mi corazón de piedra. ¿Quién quiere abrir ese corazón de piedra? A ver, vamos a preguntar. ¿Quién quiere abrir ese corazón de piedra? Yo quiero abrir mi corazón de piedra. ¿Quién quiere seguir la guía de su corazón? No hay nada más lindo que seguir la guía de su corazón. Entonces, vamos a leer. Siga la guía de tu corazón. Marimelda, ¿y usted por qué sale así? ¿Sí? Señor, ayúdame. Tengo todas las interrupciones del mundo para hacer este video. Todas. Necesito tomar agua. Tengo todas las excusas para no hacer el video. Me estoy tinturando, tengo el perro aquí ladrándome, tengo el teléfono con mi papá al frente y yo no me he podido concentrar. ¿Ustedes creen que es fácil concentrarse? ¿Ustedes creen que es fácil hacer esto? Buenos días, mujer del futuro. Casi no llega la mujer del futuro. Buenos días, la mujer del futuro. Esta es la mujer del futuro. Así, así tal cual. Porque si no, no hacemos lo que tenemos que hacer. La perfección no existe y tengo que aprender a trabajar en la imperfección. Y esto que estoy haciendo está imperfecto. El único perfecto es Dios y, sin embargo, nos permite que hagamos todo lo imperfecto. Entonces, vamos a seguir la guía de tu corazón. Tu corazón es el guía. Es el que te ayudará a alterar. Oh, my God. ¿Yo qué voy a hacer con Tony? Tony, yo estoy trabajando y necesito que me deje tranquila. ¿Listo? Ya, ya, no me moleste. Vaya para allá. Sigue la guía de tu corazón. Óigame, ¿ustedes creen que esto es fácil? No, esto no es fácil. Mírenme la forma como salí. Mírenme el perro aquí abajo molestándome. Y entonces, después, yo tengo que seguir la guía de mi corazón. Oh, my God. Mujer del futuro, nuevo look. Este es el nuevo look de la mujer del futuro. La mujer que se arregla. Me estoy pintando las canas. A ver, Maribel, ¿la puede leer? Sí, ya lo voy a leer. Sigue la guía de tu corazón. Tu corazón es el guía. Mira, el corazón es el que te ayudará a alterar las falsas imágenes que tienes de ti, de tu pasado. O sea, que si yo tengo baja autoestima, o sea, que si yo tengo ansiedad, o sea, que si yo tengo depresión, o sea, que si yo puse una piedra en mi corazón, por eso es que me siento perdida. Pero si yo empiezo a abrir el corazón y a empezarlo a sanar, el corazón es el que me va a ayudar a alterar. Oiga esto, esto es muy importante, muchachas. Miren esto, vean. Miren, el corazón es el que te ayudará, voy a escribir aquí. El corazón es el que te ayudará a alterar las falsas imágenes que tienes de ti, de tu pasado, de tu pasado. Lo que pasa es que como nosotros recibimos tanto dolor, tanta infidelidad, tanto abuso, tanto maltrato, tanto sufrimiento, el autoestima se quedó perdido. Precisamente esta semana es la semana, o es el mes de la mujer, es el mes de marzo, el 8 de marzo creo que se celebra el Día de la Mujer. Y estaba preparando un tema, estoy preparando un tema acerca de la mujer, como nosotras. Ay, muchachas, ¿yo qué voy a hacer? Necesito ayuda del Espíritu Santo. Necesito ayuda del Espíritu Santo. Ustedes no saben cómo Tony me está molestando, muchachas. ¿Qué se hace? Yo quisiera saber qué se hace cuando uno está haciendo un video y tiene el perro que me está molestando. Diría, no le pare bolas María Inelda, pero es que ese sonido me molesta en el oído. Pues concéntrese y no le pare bolas. Diría mi papá, póngale la inyección. Oh my God. Ok. Tony, ¿me puedes dejar hacer este video? Oh my God. Dios mío, ayúdame, Señor. Tu corazón es el que te guía, es el que te ayudará a alterar las falsas imágenes que tienes de ti y de tu pasado. El pasado te distrae del alcance de ser millonaria, saludable y feliz. Y de las señales del Espíritu Santo. O sea que las señales del Espíritu Santo llegan a mi vida cuando yo empiezo a abrir mi corazón. Ok, perfecto. Deja de contar historias. Nosotras somos muy dadas a contar la historia. Lo que pasa es que hacemos una historia y de esa historia hacemos un drama. Y empezamos a hacer el drama de nuestra vida y empezamos a tener como un papel de víctima. Yo creo que eso es lo que nos pasa, que empezamos a tener como a victimizarnos y empezamos a justificar que somos de determinada manera de ser por lo que nos pasó en el pasado y nos quedamos ancladas en el pasado. Entonces, ese corazón de piedra me voy a dar cuenta y voy a empezar a decir, ok, voy a dejar de contar historias. ¿Cuáles son esas historias que yo cuento? ¿Cuáles son esas historias que cuento? Hola, buenos días. Quisiera ayuda para salir de mi oscuridad. Hoy tú sabes, creo que lo necesito. Cuando hablaste de las cosas, ok, perfecto. Mira, encuentro que hay muchas mujeres, demasiadas mujeres, que de verdad estamos ancladas en esas historias del pasado. Quiero romper una brujería que me hicieron fuerzas negativas. Estoy leyendo lo que me han escrito, muchachas. Estas son las historias que me han escrito. Quiero romper una brujería que me hicieron fuerzas negativas. Si creen la brujería, la brujería existe. Y si creen eso, puede ser porque a uno le pasa lo que uno cree. O sea, si yo creo que me hicieron brujerías, pues lógicamente es verdad. No se puede decir que no. Entonces, esas son otras historias. Aquí hay otra historia. Hola, ¿puedo saber si mi esposo, que está en otro país, vuelva? ¿Cómo puedo saber? No nos llama. Tengo un hijo con él, pero ya no sé nada de él. Ayúdeme, por favor. No sé nada. Ni siquiera viene buen tiempo. Quisiera que usted me viera. Oh, my God. Yo no sé por qué la gente... Vea, pa, yo tengo cara de... Mira, me están preguntando que si yo leo el tarot. No, yo no leo el tarot. Ni leo la... O sea, yo soy la mujer del futuro, pero no leo el futuro con cartas. ¿Ah? No, por eso. Pero es que me están preguntando aquí que si yo leo el tarot y que le ayude a saber si el esposo va a volver o no va a volver con ella. Esa no es la ayuda que yo hago. O sea, yo lo que hago es que yo... La pregunta más bien que yo te hago es ¿por qué estás esperando? Y si tienes duda... Vale, voy a decir una cosa. Cuando una mujer tiene dudas, eso no es de Dios. La duda no es de Dios. Si usted tiene dudas, usted no está bien. Su corazón no está bien. Porque cuando uno toma decisiones donde deja que el Espíritu Santo la guíe, usted no tiene dudas. Y entonces usted va a cambiar su perspectiva acerca del marido. Aquí tengo una persona que me pregunta ¿Es que mi marido se fue y yo quiero saber si va a volver? Si ella está preguntando eso, es porque ella sabe en su corazón que en su corazón hay duda. Pero tiene un corazón de piedra y se va a quedar en estado de víctima. ¿Sabe qué va a pasar con esa mujer? ¿Ustedes se acuerdan de una mujer que miró para atrás y se quedó como en una estatua de sal? Cuando uno se queda mirando hacia el pasado, se queda como paralizado, se queda en una estatua de sal. Es más, me estoy acordando de una historia que a veces era en guerras. Hay almas que se quedan en ese estado de guerra y no saben si están vivas o están muertas, si el alma queda sufriendo. Entonces nosotros tenemos que empezar a abrir ese corazón y dejar de esperar. Mi esposo se fue para otro país y ella no sabe si va a volver. ¿Para qué lo está esperando? ¿Qué está esperando? Es que yo quiero que usted me lea el tarot, yo no leo el tarot, yo eso no lo sé. O sea, yo lo que quiero es que usted trabaje en su corazón y que usted pueda abrir su corazón y que usted pueda empezar a confiar en el Espíritu Santo y que usted pueda confiar en Dios y que usted pueda liberarse de todas esas cadenas de estar esperando y de estar dándole, pidiéndole seguridad a otro ser humano que otro ser humano no nos puede dar seguridad. A mí mi esposo no me puede dar seguridad, a mí mi hijo no me puede dar seguridad. La seguridad, yo mejor quiero seguir la guía de mi corazón. Ese es el trabajo que hay que hacer. Ah, la mujer de Noé fue la que le pasó, que le dijeron que no mirara para atrás y sin embargo ella dijo, voy a mirar para atrás y se quedó como una estatua de sal. Creo que hay una historia así, ¿cierto? Bueno. Muchacha, ya sé qué tengo que hacer. Tony me ladró y me ladró y no le paré bolas. Ah, y le pedí al Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, dígame qué tengo que hacer. Mira, Dios es lindo y es maravilloso. Dios es hermoso. El mismo perro me estaba aquí molestando, pero no me dejé molestarse el perro. Bravo, Marimena, fai, fai. Me gustó, me gustó, se cayó el... Voy a ponerme aquí un gol, una meta. Metas cumplidas. No me dejé influenciar por el perro. Esas son mis metas. No dejé bajar mi energía por el perro. Bravo. Empecemos porque seguridad sobre nadie. Podemos tener seguridad, son nuestros mismos corazones, no nos traiciona. Sí. Mira, miren todas las historias que me escriben. Hola, buenos días. Ayúdeme para saber cómo salir de mi oscuridad. Entonces, ¿cómo se sale de la oscuridad? Eso se lo voy a decir aquí. Vamos a ir. Espero que ustedes vean este video. Espero que puedan ver el video. Puede ser grabado. A las que me están preguntando. Muchachas, no me dejé influenciar. No dañé mi genio. Vio que sí se puede manejar el genio. Hasta con el perro. A las que me están preguntando. Hice el video. No importa que me esté tinturando el pelo. Pero, al fin y al cabo, lo importante es la personalidad. Yo quiero hacer tantas cosas a la vez. Ok. Voy a empezar. Hola, buenos días. Quisiera ayuda para salir de mi oscuridad. Ok. ¿Cómo se sale uno de la oscuridad? Primero, voy a seguir la guía de mi corazón. Entiendo que tengo un corazón de piedra y ese corazón fue necesario para yo poderme defender de la oscuridad en la que viví. Sí. Hasta ahí me queda claro. ¿Qué necesito hacer? Tu corazón es el guía. Es el que te ayudará a alterar las falsas creencias que tienes de ti. Tú tienes falsas creencias. Tu primera creencia. Estás en la oscuridad. Y la luz existe. Así como existe la noche, así existe el sol. Y el sol sale para todos. El sol no sale para una sola persona. El sol sale para todos. Pero es tu decisión salir al sol. Entonces, puedes alterar esas falsas creencias. No, lo que pasa es que yo estoy muy triste porque mi esposo se fue del país y no me ha vuelto a llamar y no sé qué hacer. Usted le está poniendo toda su fe al esposo. No le ponga la fe a su esposo. Usted puede ponerle fe mejor a Dios. Empiece a trabajar más bien en su Espíritu Santo. Por aquí hay otra que me dice, quiero romper una brujería que me hicieron. O sea, si usted cree en brujerías, pues le hicieron brujerías. Pero existe Dios. Vuelvo. Por aquí hay una falta de fe. Hay una falta de abrir ese corazón. Quisiera saber si mi familia está en todo y no he fallado con ello. Oh, my God. Yo no sé. Buenos días. Mi oscuridad más grande es la traición. Oiga, mi oscuridad más grande es la traición. Por ello ya no puedo creer en el amor. Eso es una falsa creencia. Eso es una oscuridad del pasado. Vuelve y juega. ¿Qué le está colocando? Mi oscuridad más grande es la traición. Por ello no creo en el amor. O sea, que cada vez su corazón se va poniendo más piedra, más piedra. Y eso es una falsa imagen que tienes de ti, de tu pasado. Eso es una falsa imagen que tienes de ti y de tu pasado. Y eso te distrae del alcance de ser millonaria, saludable, feliz y de las señales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, está mirándonos y está mirando. Y yo creo que el Espíritu Santo nos mire y dicen, ¿cómo hago yo para sacar a esta mujer de la oscuridad? Pero es que ella tiene tantas piedras ahí que yo no puedo ni siquiera llegar a ella. Ella tiene que alzar las manos, mirar hacia el cielo y decir, aquí estoy. Ya, no lucho más. La divinidad está conmigo. Ese es el primer signo para que el Espíritu Santo diga, oh, ya, esta mujer, sí, yo le quiero ayudar. Pero resulta que hay un contrato que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es una decisión que usted toma, que usted dice, ya, me cansé de sufrir, me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo y de esa manera, entonces, deja de contar historias y el Espíritu Santo está en el futuro. Mira, yo no sabía que el Espíritu Santo estaba en el futuro. Mira qué chévere. Luisa, ¿vos sabías eso? Déjate amar de Dios. Exactamente. Ay, hola, Isabel. Qué gusto saludarte. Qué rico que estés aquí. Qué lindo. Me encanta. Qué lindo que estés aquí. Muchachas, muchachas, oiga, deja de contar historias, el Espíritu Santo está en el futuro, en lo loco, en lo ridículo, en lo simple, debes estar dispuesta a seguir la guía de tu corazón, pues es el órgano capaz de percibir tu totalidad espiritual y estar ligado. Ay, muchachas, miren lo que yo encontré aquí. Se los voy a leer todo completito. Mire, yo estoy muy contenta, mire lo que encontré, sigue la guía de tu corazón. Tu corazón es el guía, es el que te ayudará a alterar las falsas imágenes que tienes de ti, de tu pasado. El pasado te distrae del alcance de ser millonaria, saludable y feliz, y de las señales del Espíritu Santo. Deja de contar historias, el Espíritu Santo está en el futuro, en lo loco, en lo ridículo, en lo simple. Debes estar dispuesta a seguir la guía de tu corazón, puesto que es el órgano capaz, el corazón es el órgano capaz de percibir tu realidad espiritual y está ligado a la glándula pineal, pituitaria. Ay, qué emoción, muchachas, vamos a empezar a trabajar el tercer ojo. Me encanta. Usted sabe qué es uno empezar a trabajar con este tercer ojo. A mí sí, me gusta mucho. Me encanta. Luisa, llegamos al tercer ojo. Qué bien. El tercer ojo. Y hoy precisamente les pasé una, una, algo que decía, que ya se los voy a leer, que me gusta mucho. Precisamente voy a leer esto. Mira lo que, mira lo que, lo que leí hoy. Esperen un momentico que se los voy a leer. ¿Dónde estás, corazón? Dice. ¿Qué se dice? La lámpara del cuerpo. ¿Ustedes saben cuál es la lámpara del cuerpo? Niñas. ¿Ustedes saben cuál es la lámpara del cuerpo? ¿Usted sabe cuál es la lámpara del cuerpo? Me encanta este tema y Dios tan lindo conmigo porque me da unos temas tan bacanos. ¿Usted sabe cuál es la lámpara del cuerpo? ¿Qué? ¿Qué? Qué mamá. ¿Cómo hice a mi vida? Te amo. Muchachas, tengo un hijo más lindo. ¿Quieren ver a mi hijo? No. No. Venga, yo lo presento. María, ven. Dale, abuelito ahí. ¡Ay, chico, ya más linda! Tengo un hijo hermoso. Vean, miren, 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 miren qué me queda. Te amo. Te adoro. Qué hijo más hermoso el que tengo. Ana María, estoy ahorrando para ser mi tatu. Otro. Óigame, Luisa, usted se va a hacer unos tatuos hermosos. Bueno. Llegó el niño de Santiago. Llegó el niño. Ok. Deja de contar historias. El Espíritu Santo está en lo futuro, en lo loco, en lo ridículo, en lo simple. Así, mira, ridícula, con este coso acá, en lo simple, sin maquillaje, en lo más natural del mundo, sin máscaras, esta es mi vida, esta soy yo, así soy, punto y coma. Ya, ya, y dejo de contar historias de que si me hicieron brujerías, de que estoy en la, que me, que, que, buenos días, mi oscuridad más grande es la traición, por eso ya no creo en el amor. Usted sabe, ese programa que tiene usted en este momento, diciendo, buenos días, mi oscuridad más grande es la traición, por eso ya no creo en el amor. Usted sabe cuántas piedras usted se está poniendo en su vida. Usted sabe que está cerrando este tercer ojo. Estos dos ojos ven el pasado, porque esto ya es pasado, la materia ya es pasado, el futuro no está todavía físicamente y en usted hay una mujer que tiene unos talentos, que tiene unos dones, que tiene unas visiones que Dios le ha dado para que usted venga y lo materialice. Lo que pasa es que la oscuridad era necesaria, porque usted tenía que abrirse en dos para poder que saliera esa tercera, ese tallo, esa planta. Entonces, saludos a Santi, él es un papacito, oígale, Santi. Miren lo que le mandó a decir, Luisa, él es un papacito, dile que me voy a hacer la espalda y un brazo, que se va a hacer el tatuaje. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, Luisa? Te amo. Ay, yo sí amo a ese hijo mío. Es que yo lo amo, una belleza, te amo, mi amor. Ok, entonces, vamos a empezar, esta semana vamos a trabajar, vamos a seguir la guía del corazón. Vamos a trabajar para quitar todas esas piedras, como esta piedra que dice, he recibido mucha traición y yo ya no creo en el amor. Una mujer que ha recibido mucha traición y que no cree en el amor, otra mujer que piensa que le han hecho brujerías, otra mujer que el marido se fue y que no la volvió a llamar y que ya quiere saber si el marido la va a volver a llamar. Mira, tantos problemas, tantas, tantas oscuridades que nosotros, maldiciones de enfermedad, de dinero. Voy a leer otra, mi conflicto más grande es el coraje, la inseguridad. Hay tantos conflictos, pero nosotros necesitamos trabajar con este tercer ojo. Y les voy a leer esta parte que dice aquí. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? La lámpara del cuerpo es el ojo, no dice los ojos, dice es el ojo. Que es este ojo, que es el ojo, que es el tercer ojo, que es el ojo de las visiones, que es el ojo de la clarividencia, que es el ojo del futuro, que es el ojo que es la glándula pineal pituitaria, a los que muchos le llaman el tercer ojo. Este es el que nosotras vamos a trabajar. Y el tercer ojo es el centro de la intuición. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted le pone muchas piedras a su corazón porque la traicionaron y porque usted ya no cree en el amor, lo que usted está haciendo ahí es que le está poniendo una piedra a su corazón. Le está poniendo una piedra porque dice, mi conflicto más grande es el coraje. O sea que si usted tiene rabia, le está poniendo otra piedra a su corazón. Y entonces mi conflicto más grande es la inseguridad. Entonces usted le está poniendo otra piedra al corazón y se va llenando de piedras de piedras y queda con tanta piedra que queda anclada. Ustedes han visto que si usted echa al agua las anclas de los barcos, el barco no puede zarpar hasta que no se le quite el ancla. Ustedes han visto esas anclas grandes que tienen los barcos. Así nosotros le ponemos anclas a nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que tapamos cuando tapamos el corazón? Tapamos la intuición. Y la intuición es la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, así la luz que, perdón, así la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serían las mismas tinieblas? Entonces, la lámpara del cuerpo es este tercer ojo. Y este tercer ojo lo tenemos que llenar de luz. ¿Por qué? Porque en este momento está en tinieblas. Y si el ojo está en tinieblas, así será tu vida. Una vida de tinieblas. Entonces, la pregunta es, ¿usted quiere seguir en tinieblas? ¿Usted quiere seguir en oscuridad? ¿Usted quiere seguir en coraje? ¿Usted quiere seguir pensando que le hicieron brujerías? ¿Usted quiere seguir esperando que el marido la vaya a llamar y no la llama desde diciembre? ¿Y él ya se fue para el Perú? ¿Usted se va a seguir quedando ahí como esperando paralizada a ver si la quieren o no la quieren? ¿O usted va a hacer algo por usted misma? Esa es la invitación que yo les tengo. Una balanza de la justicia por la columna. Las puertas del jet en la parte de arriba. Hay un bosque oscuro en un fondo, en un portal. Y en un abrazo estoy trabajando bien el diseño. Ah, una balanza de la justicia para la columna. Linda. Las puertas del cielo en la parte de arriba. Hay un bosque oscuro y en el fondo con un portal. Divino, hermoso. Y un abrazo. Estoy trabajando bien el diseño. Ah, y en el brazo estoy trabajando bien el diseño. Ah, muy chévere. Santiago. Ah, ya ahorita le di cuenta. Bueno, entonces, el tercer ojo es el centro de la intuición. Y al conectarlo con tu corazón, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El corazón ve con el tercer ojo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Conectar el corazón, que está en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, con el lado derecho de nuestro cerebro. Entonces, vamos a hacer una conexión en, en, ¿cómo es que se llama esto? Conectar el corazón, vamos a cruzarnos, vamos a hacer una cruz. Vamos a cruzar el lado derecho con el corazón. ¿Para qué nosotros? Porque el ojo del corazón es el tercer ojo. Es el ojo, no estos dos naturales, sino este. Entonces, vamos a hacer un trabajo de conectar este tercer ojo. Pero para eso, tenemos que ampliar la imaginación, la visualización. Vamos a obtener clarividencia, vamos a obtener telepatía, y vamos a tener sueños lúcidos. Debes estar dispuesta a tomar la iniciativa de liderar tu vida, saliéndote del círculo de los marranitos. ¿Te acuerdas, Ana María, que un día hablamos de eso? De que nos teníamos que salir del círculo de los marranitos, haciéndolo diferente, a pesar de lo ridículo que te pueda parecer, o que los demás critiquen. Puedes estar pensando, mira la Marenela, como es de ridícula, como salió con esto, pero no importa, no importa, porque yo hice lo que tenía que hacer. No me dejé vencer del perro, porque el perro me estaba ladre, 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 y le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, iluminame para que yo lo me ofusque, para que yo esté tranquila, y para que yo pueda estar concentrada y hacer mi video. Me estaba tinturando y dije, no, no voy a hacer el video, porque como tengo esto ahí, me veo mucha arra con el video, y resulta que recibo una llamada y me preguntan, María Inelda no va a hacer el video. Y yo, no, porque me estoy tinturando. No, 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 hágalo. Hágalo que no importa que usted salga así, no importa si te amamos, María Inelda. Y yo inmediatamente dije, sí, está bien, voy a hacer el video así, no importa. Y entonces, ¿yo qué estoy trabajando? Estoy trabajando y estoy abriendo mi corazón. Eso es lo que vamos a hacer. Ya sabemos que la lámpara del cuerpo es el tercer ojo en la intuición. Y esta semana, que es el Día de la Mujer, quiero también hablarles un poquito acerca de la historia de la mujer. Nosotras hemos sido muy discriminadas, muy desvalorizadas. La mujer no ha tenido una posición clara dentro de la sociedad. Imagínese que yo no sabía que el derecho al voto apenas... Apá, las mujeres votaban cuando usted estaba joven. No, 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 la C.B. No vinieron a votar. Primero la mujer no tenía derecho al voto, pero después se pidieron que entrar por aquí 30 años o 40 años. El derecho al voto de la mujer... 60 años del voto femenino en Colombia. Aunque parezca increíble, desde mucho tiempo atrás, y hasta bien entrado el siglo XX, la mujer en Colombia no podía votar. Entonces se decía que una persona era ciudadana si podía elegir y ser elegido. Ese derecho, sin embargo, estaba restringido para ellas. Técnicamente, ellas no eran ciudadanas. O sea, nosotras, técnicamente, hace 60 años, la mujer no tenía ningún valor. Ustedes saben los programas de desvalorización que nosotras traemos en el ADN. Las cosas cambiaron el 1 de diciembre de 1957. O sea, que a mi mamá ya estaba grande cuando a ella le tocó el derecho al voto. O sea, que yo cuando nací apenas fui de las primeras mujeres que teníamos derecho al voto. Las mujeres hemos sido discriminadas. Apenas en 1957, hace 60 años apenas, ha sido reconocida la mujer. Eso nosotros lo traemos en la sangre. En el siglo XX, dice, a pesar de que fue el más violento de la historia humana, es reconocido también como los más cambios que trajo para la humanidad. Entre esos cambios, y quizás uno de los más importantes, ellas se abrieron las puertas del reconocimiento de derechos a quienes antes no lo tenían. Los negros, las minorías étnicas, y por supuesto las mujeres. Mujeres, hemos sido discriminadas. Hemos sido desvalorizadas. Por eso es que nosotras tenemos tanta oscuridad. Y voy a trabajar un poquito la historia de la mujer para que ustedes entiendan que estas inseguridades que nosotros tenemos a la mujer no la dejaban votar hace 60 años. La mujer era desvalorizada. La mujer solamente tenía unas características especiales que era buena mujer y la dividían en dos grupos. La mujer buena y la mujer mala. La buena era la señora que se vestía con todos los... Muy bien tapaita, muy pulcra, muy decente, y era la mamá de los hijos. Y estaba la otra, que era la prostituta, que sí se podía vestir sexy, pero que no podía tener ni hijos, ni ser feliz. Y era una mujer que esta podía sentir y la otra no podía sentir. Estábamos divididas. ¿Usted sabe de dónde venimos nosotros? Estábamos divididas como mujeres. O eras puta, o eras señora. Pero no podías ser puta y señora. Tenías que ser, hola mamá, los hijos, cuidando a los hijos, no trabajar, estar solamente en la casa, no podía oponar dependiendo del hombre y no podía votar. Y estaba la otra, que era la puta, la que se vestía bonito, la que disfrutaba de los placeres y de la vida y del goce y del disfrute, pero esta mujer tampoco podía tener hijos ni tener esposo y estaban condenadas. Y las dos eran dos mujeres infelices, porque estaban divididas a nivel de sociedad. Luisa, me gusta esa balanza que te vas a poner, porque ahorita entendiendo el tema de la mujer y de la posición de la mujer, el ideal de mujer, la idea de lo que era una mujer, cuál era la función de la mujer en la sociedad, cuáles eran sus capacidades. Imagínense que la mujer antes ni siquiera podía ir a la universidad, no podían estudiar derecho, que porque el derecho era de los hombres. Amor, a la mujer la han discriminado mucho, mi amor. Sí. Y yo tengo su nombre. Hermoso. Vea lo que se va a hacer, Luisa. Luisa, se va a hacer una balanza de la justicia por la columna. Una balanza de la justicia por la columna. Las puertas del cielo en la parte de arriba. Y hay un bosque oscuro en el fondo con un portal. Que estaba acá, ¿no? Que estaba acá, ¿no, Luisa? Y en el brazo estoy trabajando bien el diseño. O sea, se va a tatuar la espalda con una balanza. Y con las puertas del cielo, así pues como el libro, y al título del libro, y una niña, y un bosque hacia atrás, y unas escaleras. Y se va a hacer un ojo también. No, esa va a cambiar. Que está bacano, Luisa. Yo también me quiero hacer más, pero todavía no sé. ¿Te quiere hacer más? Ajá. Pero en Colombia. Sí. Cuando vaya. Sí, va a ir en noviembre. ¿Sí? Eso ya es anual. Ah, entonces le regaló el tiquete. No, yo... Yo lo puedo comprar. Te amo, mi amor. Bueno. ¿Qué tan importante el tercer ojo? Es la lámpara del corazón. Exactamente. El tercer ojo es la lámpara del cuerpo. Eso es lo que queremos aprender. El tercer ojo es la lámpara del cuerpo. Y si tu tercer ojo está en tinieblas, así será tu vida. Será una vida de tinieblas. Eso fue lo que nosotros pudimos leer hoy. Eso fue lo que nosotros pudimos leer hoy. Quiere decir que el tercer ojo es el medio por el cual puedes darle luz a tu ser. Sí, señora, así es. Si ese tercer ojo está cerrado, no es posible darle entrada a la luz celestial. Exactamente. La lámpara del cuerpo es este tercer ojo. Esa es la lámpara del cuerpo, que también lo dice en Mateo 6. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ese es lo que vamos a empezar a trabajar. Y también le vamos a adicionar lo que es la historia de la mujer, porque nosotros venimos de una historia. La mujer era dividida. Las señoras no podían sentir. Las señoras tenían que ser muy recatadas, muy mamadas, muy, muy, muy. Y no podían sentir, no se podían vestir sexy, no podían mostrar alegría, tenían que mostrar una dignidad inmensa. Pero habían otras mujeres que los hombres se buscaban afuera y eran las putas. Y las putas sí podían vestirse, podían sentir, podían abrotarse, pero había un castigo para ellas. Y no podían ser felices, no podían tener un esposo, y no podían tener. Entonces, miren que este problema de desvalorización, como nosotras estábamos divididas hace mucho tiempo. Hoy la mujer puede ser las dos cosas. Hoy la mujer puede ser una señora y también puede ser una prostituta. Con su esposo puede unir las dos cosas, pero es un proceso. Esto es un proceso. Y yo creo que apenas llevamos 60 años donde la mujer está evolucionando. Imagínense, estamos en el siglo XXI y apenas la mujer está empezando a vivir. Apenas la mujer está empezando a tener otra perspectiva del mundo. Se decía que ellas estaban en el mundo para cuidar al hombre, engendrar hijos y velar porque el hogar funcionara bien. Todo estaba muy arriesgado a un concepto familiar. Quiero también entender cómo la mujer y cuál es el papel de la mujer en el hogar. Pero también como mujeres, qué podemos aportar a la sociedad. Qué podemos hacer además de ser madres. Yo soy mamá de Santiago, pero también soy mujer. También me gusta verme bonita. Tengo 53 años, pero también me gusta arreglarme mi pelo. Tengo una vejez, pero también quiero que en esa vejez haya salud, haya felicidad, haya amor. Entonces, no ha sido un camino fácil, pero lo vamos a trabajar. Entonces, esta semana y este mes vamos a trabajar también en la mujer. Quiero entender la historia de la mujer y cómo nosotras, como mujeres latinas, hemos tenido que vivir el proceso de desvalorización. Entonces, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece el tema, muchachas? Los votos for women, el día que las mujeres se volvieron ciudadanas, ¿cómo le parece? Eso apenas fue en 1953. La presión de las mujeres cada vez era más grande, más fuerte. Llegó al gobierno, al dictador José Rojas Pinilla, a instaurar el voto femenino. Así que en 1953, cuando un grupo de mujeres radicó un documento que solicitaba que se incluyeran los derechos de las mujeres en la agenda legislativa, la primera vez que la mujer votó fue en el diciembre de 1957. en el plebiscito que fue el que avaló... Ay, ¿cómo le parece, muchachas? Bueno. Súper, muy bacano, me encanta. Bueno, mañana nos vemos. Mañana vamos a seguir trabajando con este tema de sigue la guía de tu corazón para reprogramar tu vida, para romper con toda esa oscuridad, con todas esas maldiciones. Mañana nos vemos. Gracias. Y acuérdense del tema de la mujer. Voy a hacer videitos también pequeños contándole las historias. Dale like a mi página, por favor. Entren a mi página y denle like. Mire, aquí le voy a poner a mi página. Entre aquí y le da like, por favor. Denle like a mi página. Síganme en Instagram que en Instagram voy a hacer videos de un minuto explicándoles esta parte de... Aquí está mi página. Dale like. Entren ahí a la página y le dan like. Muchachas, denle like a la página. Ahí está la página. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Chao. Gracias.